De la derecha viene el chileno Bravo, 13 minutos con 40 para el golpe de cabeza Santurio, para el golpe de cabeza Emiliano García, se va a colocar Ferreira, está moviéndose Juan Felipe Aguirre, va a venir el córner, le va a pegar Bravo a la bocha, ahí va Manal, primer palo, la busca, la saca Nacional, va para Castro, contragolpea Nacional, la tiene Castro, Castro para Carvallo, pide Ocampo, va a picar Ocampo, solo por el sector izquierdo, arrancó Ocampo, se vino Ocampo, atención en el mano a mano, va corriendo Ocampo, sigue Ocampo, lo marca Roló, tocó hacia el medio, es gol de Felipe, tiró, gol, gol, amarga Vesuvio, gol, en Nacional, Felipe Carvallo, Felipe Carvallo a los 14 minutos, marca la apertura, una rápida salida de Nacional, una contra notable de Brian Ocampo por el sector de la zurda, hasta ahí fue Marcaro Roló, que también se cambió de punta, pero, la pelota puesta por Ocampo para Carvallo, fue perfecta, la definición mejor, y Nacional saca ventaja en el partido, 14 con 40, 1 a 0. Una jugada muy fina en la mitad de la cancha, en línea, entendió que no era obse y corrió, no levantó la bandera en el final, una notable interpretación de Carvallo, en el momento en el que lo lanza Ocampo, que está sobre la raya, por lo tanto está habilitado en la raya de la mitad de la cancha, y después, Ocampo ratificando lo enchufado que está en el partido, que toque de calidad, es zurda de un diestro como Carvallo. Señores, prácticamente que dos toques para ocupar toda una mitad de cancha, la velocidad de Nacional en la transición, lo lento de Wander en el retroceso, la posibilidad de esperar el momento justo para no quedar en posición adelantada, y luego no apurarse en la resolución, lo que de repente, bueno, venía trabajando en eso de resolver mejor, Ocampo lo espera a Carvallo, y después un toque sutil del volante de Nacional, para justificar este arranque de partido, y poner el 1 a 0. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Ocampo viene con la pelota, Ocampo para Suárez, grande evolución para Ocampo, mandó para Fagundes, sacó el arquero, está Carvallo, tiró. Gol. Gol. Amarga Vesuvio. Gol. De Nacional. Llegó Felipe Carvallo de frente, remató rumbo al arco, precedido todo por una genial pared entre Ocampo y Suárez, Ocampo hoy desnivelante, llegó al fondo y mandó el pase atrás para que Nacional conquiste a los 13 minutos con 50. El segundo canta el par que gana Nacional, Nacional 2, Juan 3. Y empieza a liquidar el partido con este gol de Felipe Carvallo, que le pega de zurda entre mucha gente que había en el medio, y que la pelota entra arriba. La jugada la limpia Suárez con un pase profundo para Ocampo, Ocampo que la tira al medio y la pelota que queda hacia atrás para la llegada de Felipe Carvallo. Bueno, se encendió Nacional y saca una diferencia que parece ser definitiva. Sí, una muy buena otra vez interpretación, conexión, Ocampo con Suárez. Hay que ver si cuando pasa el pase de Suárez a Ocampo, Ocampo está habilitado. Y después otra vez la llegada de Carvallo para anotar su segundo gol y el segundo con zurda. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90.